El sonido que motiva Allá en New York Todas las mañanas entra el pájaro sin sombre Por toda la costa de mi tierra salvadera Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Por todas las costas de mi tierra salvadera Cantar del monte la pava con gona Se oye su lamento y se pasa en la ladera Cantar del monte la pava con gona Se oye su lamento y se pasa en la ladera Dani Romero y los Danis Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Por toda la costa de mi tierra salvadera Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Por todas las costas de mi tierra salvadera Cantar del monte la pava con gona Se oye su lamento y se pasa en la ladera Cantar del monte la pava con gona Se oye su lamento y se pasa en la ladera Música Los Danis Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Por toda la costa de mi tierra salvadera Todas las mañanas canta el pájaro sin sombre Por todas las costas de mi tierra salvadera Cantar del monte la pava con gona Se oye su lamento y se pasa en la ladera Cantar del monte la pava con gona Se oye su lamento y se pasa en la ladera Música Música Música